¡Échale! ¡Ya ven esas palpitas arriba! Deja que salga la luna, deja que se mete el sol, deja que caiga la noche, pa' que entiende nuestro amor. Deja que las estrellitas me lleven de infiación, para decirte cositas muy bonitas, corazón, yo sé que no hay en el mundo, amor, amor que me da, y de esta noche con noche va creciendo más y más. Y de esta noche con noche. Y de esta noche con noche va creciendo más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y arriba esas palmas, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!